A propósito de la América, atendimos la invitación que nos hizo el cuadro Escarlata para la presentación de su nuevo patrocinador, la marca internacional de refrescos Pepsi, que lucirá el cuadro Escarlata a partir del próximo lunes en la parte frontal de su camiseta. Después de 34 años, esta marca de refrescos vuelve a estar en la camiseta del cuadro Escarlata. Como hecho anecdótico, esta Pepsi fue la primera compañía que patrocinó una camiseta del cuadro Escarlata en 1982. El estreno de la divisa americana será el próximo lunes ante un hipopayano.